Bueno, a veces es tanta la gestión que es difícil recordar y son muchas cosas, la verdad, afortunadamente. Yo creo que sobre todo situar a Jerez en el lugar que esta ciudad se merece, yo creo que es así importantísimo que hayamos tenido presupuestos inversores que la gente pueda notar, tanto cuando pasear por la calle, la mejora de los servicios públicos con autobuses nuevos, con los contratos de limpieza que van a estar efectivos el 1 de abril, que hayamos podido hacer un plan de choque, que hayamos recuperado espacios en el centro de Jerez, como puede ser esa Plaza Belén, que es el lugar de convivencia, de ocio que tiene esta ciudad, que hayamos podido hacer políticas sociales pensando en los que más lo necesitan, o ocho millones en plan de formación y de empleo, o los once millones que vamos a tener en el 2019 para las personas que necesitan una oportunidad laboral para buscar y mejorar su currículum, pero también para que las empresas lo conozcan y sepan que en Jerez hay gente que puede desarrollar ese trabajo en las empresas. Son muchas cosas en las que, afortunadamente, la ciudad ha pasado de una situación en la que todo era un caos, en el que no se avanzaba nada, a aprovechar todas las oportunidades que hemos tenido, que hemos puesto en marcha y que tenemos que seguir haciendo.